Hay gente de por venir, el trailer está estacionado aquí, adelantito y la gente lo está robando. El señor acaba de hablar con las autoridades, pero no lo dejan, el señor le rompieron el candado, el señor lo pararon, mire la gente cómo se está robando las cosas. El señor está de puro miedo y ya pidió apoyo a la policía y todo y nadie llega. La gente no sabemos de dónde sea, está saqueando el trailer. El señor dice que él estaba estacionado bien y mire la gente cómo se lo está robando. El señor quiere apoyo, ayúdenos, porque mire la gente cómo lleva sus camionetas, cómo lleva todo. Y el señor estaba estacionado durmiendo. Mire, ya ni siquiera se esperan a que choquen. Ya ahora sí, estando estacionados, la gente llega y empieza con la rapiña. Pobladores de Mexquitíc de Carmona, esto en San Luis Potosí, robaron mercancía de un trailer. Cuando el conductor de este se detuvo a descansar un poco, los minutos que se tomó para dormir fueron aprovechados por los lugareños, quienes no dudaron en tomar lo que podían ante la nula la respuesta de las autoridades. Después de un tiempo arribaron los policías, quienes detuvieron la rapiña, pero no detuvieron a ningún posible responsable. Y yo le pregunto, ¿usted los ve con hambre? ¿Usted cree que están robando porque no tienen nada que comer? Porque eso sí, miren las camionetas, no se ve que estén muy viejitas y además están utilizando para llevarse todo esto. De verdad que no entendemos mexicanos, eso no es de partidos, eso no es de gobierno, eso es de pura sociedad y esa es la sociedad que queremos cambiar.